Yo creo que no hay ninguna polémica y que las mujeres, yo creo que estamos suficientemente maduras para tener toda la información que haga falta. Ya está bien de tratarnos a las mujeres como si fuéramos débiles o como si no pudiéramos tener toda la información. A mí esto me ha resultado un poco ofensivo, ya saben que yo con esos temas salgo. No nos tiene que tutelar nadie, nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer y somos suficientemente maduras para tomar decisiones y para tener toda la información que queramos. Señora, ¿significa eso que el Vox en la Comunidad de Madrid no tiene previsto en ningún caso incluir una propuesta similar como la que ha hecho Vox en Castilla y León para el aborto? Bueno, eso se verá en las próximas semanas, no le voy a adelantar lo que vamos a presentar. Pero, mire, si hay una cosa en Vox es que somos coherentes, que siempre defendemos lo mismo, que hablamos con claridad y que defendemos lo mismo en Galicia, en Cataluña, en Madrid o en Castilla y León.